Gracias por seguir en este su programa Bajo la Lupa. El pensamiento de la semana dice así, si el Ecuador es un país de emprendedores, ¿por qué acosamos la inversión para alejar las oportunidades? ¿Qué piensas tú, Yoy? Porque se prioriza equivocadamente el poder de batuta o de dirección del Estado y no de la iniciativa de cada uno de los sectores productivos del país. Es decir, se pretende imponer, por eso el énfasis en la planificación, que está bien, pero que no debe ser absoluta. Se quiere ahogar, como bien dice el pensamiento, se quiere ahogar la iniciativa privada porque no se cree en la iniciativa privada. El papel del Estado debe ser regulador, no absorbente, no sustituta de la iniciativa privada. Aquí han cambiado las reglas, no los quiere un Estado regulador, eso lo vivimos, quiere un Estado que dirija, absorba, complemente y sea el único. Y los demás tienen que marchar alzón y atrás del Estado, dentro del Estado. Pero jamás darle chance al desarrollo y estimular las iniciativas privadas de pequeñas industrias, de productores agrícolas, de grandes industrias, de grandes empresas, de inversiones buenas, de inversiones extranjeras. Regular todo eso en iniciativa privada es lo correcto. Aquí se hace todo lo contrario. El Estado dirige todo. Es precisamente tengo la esperanza de que en estos dos meses previo al aniversario de la caída del Moro de Berlín, se reflexione y se vea que este país necesita actuar. ¿Por qué? Porque definitivamente de esperanzas no estamos en condiciones de seguir en esa ruta. Lo que queremos son hechos. Y de tal manera que, en este caso específico, la pequeña y la mediana empresa es lo importante. Las cadenas de producción, las cadenas de comercialización son fundamentales para fortalecer la clase media. Pero sinceramente me siento preocupada porque la gente está cansada, está agotada, porque recibe día tras día un acoso que solamente permite tener un 25% de disposición de su tiempo para poder crear, cuando lo que necesitamos es que los pequeños puedan crear para volverse gigantes. En este caso están tratando de huir de este país porque aquí no ven ninguna esperanza. Yo espero y anhelo de que la sociedad civil, a través de las encuestas, reclamen ese espacio, motiven a que el presidente comience a asomarse a la ventana y vea por dónde debemos de seguir dejando trabajar, dejando la libertad de la iniciativa privada, que es fundamental porque este país es un país de jóvenes. Y si los países que fueron comunistas hoy día, digamos, son sanos económicamente y tienen opciones en esa juventud batalladora, ¿por qué no hacer lo mismo con esto cuando estamos rodeados de emprendedores, de ideas, de iniciativas? Y lo único que necesitamos es poder trabajar en tranquilidad para poder generar dinero y para que ese dinero precisamente se reparte a los que menos tienen. Les agradecemos mucho y los esperamos la próxima semana. ¡Gracias!